¿Qué le pasa a mi mollera? ¿Será la resaca? ¡Ah! 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 Ven aquí, buen guerrero! ¡Eh! Desconocido. Me vas a disculpar, pero estoy un poco dolorido. Tengo algo en la cabeza. Es como un picor o un escozor que no se me va. Creo que es una herida de combate. Claro. Lo que sospechaba. Me la habrán hecho en mi última pelea. Aunque deberías ver al otro. Se llevó a la peor parte. ¿Peor que...? Bueno, es posible, sí. Se acabó decapitado, claro. Tengo los brazos adormecidos de tanto guerrear. ¿Debería cubrírmela? ¿Te parece muy grave? Mi buen Drenger. Tienes un hacha en la cabeza. Y pinta muy mal. Te la puedo quitar, pero es posible que acabes pronto en el otro reino. Ah. Pues al Valhalla. Muchas gracias por tu franqueza. Iré preparándome para los prodigios del Salón de los Caídos. Te dispensaré del dolor que te aflige. Y te pondré rumbo al Bifrost. Es la hora. ¿Sabes? Aquí cerca hay una taberna estupenda. Podríamos ir y contarnos nuestras mayores hazañas. No. Mataste a todos tus enemigos. Ha llegado tu hora de gozar. Tienes un salón de los caídos. Tienes un salón de los caídos.